Zotero detecta automáticamente aquellas referencias que están duplicadas. Para poder insertar las citas y generar la bibliografía correctamente, es muy importante realizar esta limpieza de referencias duplicadas. Encontrarás las referencias duplicadas en la colección Elementos duplicados. Seleccionando sobre la primera referencia, quedan marcados todos los duplicados y en la columna de la derecha se muestra la información según el tipo de duplicado que sea. En el caso que sean duplicados exactos, Zotero muestra la opción Fusionar dos elementos. Esto significa que la información contenida en las referencias duplicadas es exactamente la misma y solo es necesario unificar estos duplicados. Hay que tener en cuenta que esta unificación conserva las notas o PDFs que tengan las referencias. En el ejemplo que hay en pantalla, combinando los dos elementos, se conserva el PDF que tiene una de las referencias y también la nota que tiene la otra referencia. Una vez se han combinado los elementos, desaparece el duplicado de la lista. En el caso que sean duplicados casi idénticos, esto es, que no toda la información de las referencias es exactamente igual, verás que Zotero proporciona la posibilidad de ver las diferencias entre las dos versiones. Al lado de cada campo con diferencias aparece un icono que, si lo seleccionas, muestra las diferencias. En este ejemplo puedes ver que lo que daría, entre otras cosas, es que en el campo abreviación de la revista, un registro tiene efectivamente el título abreviado, pero el otro registro no. Hay que indicar cuál será la información que quieres como elemento principal y después acabar de verificar estas diferencias y escoger con qué información te quieres quedar. Finalmente, selecciona Fusionar dos elementos. Unificados ya todos los registros, en la papelera quedan los registros descartados. Puedes eliminarlos definitivamente o restaurarlos si lo deseas. Si los restauras, volverá a aparecer en la carpeta elementos duplicados.